Como ven, esta es la unidad de Río Verde, la capital del mundo, esta es la unidad de todas las corporaciones, por eso hoy Río Verde tiene el primer lugar en seguridad, gracias a esta hermandad que hay de seguridad de todas las instituciones, un trabajo en equipo que venimos haciendo todos, cada uno de ellos, trabajando todos los días por la seguridad de la capital del mundo. Y hoy, pues no es de extrañarse que todos estén juntos y unidos para dar esta seguridad que necesitamos en la feria de todos, en esta feria que esperamos con mucha oferencia, con mucha gente, para que vengan a divertirse con su familia, un agradecimiento igual a todos los medios de comunicación que hoy nos hacen favor de estar aquí, y de que puedan mandar esta noticia y todo este mensaje que estamos haciendo de seguridad en la feria de todos, que es la feria de Río Verde, la capital del mundo. Los esperamos próximamente hoy en la inauguración a las 8 de la noche, aquí en este lugar, para que vengan a festejar con nosotros el inicio de esta fiesta, que es la fiesta de todos los riobardenses, y que vean que es la fiesta no solamente de la capital del mundo, sino la más segura que tenemos aquí en la zona media. Felicidades a todos, muchas gracias a todas las corporaciones por su apoyo, que siempre hemos tenido y seguiremos teniendo, y de igual manera un aprecio a todos los medios de comunicación que hoy nos hacen favor de estar aquí, para televisar y mandar por radio, y por todos los medios, que se escuchen todos lados, la feria de Río Verde, la capital del mundo, trabajando de la mano con todas las corporaciones de seguridad. Muchas gracias a todos, y aquí los esperamos a las 8 de la noche.